Va a ser muy inspiradora y vamos a chepear un rato. Vamos a chepear, porque las 24 horas del día no son suficientes para Olguita, quien entre los trabajos que tiene de tapar huecos en la calle de su comunidad, los quehaceres de la casa, también debe ocuparse de otra tarea muy importante, que es atender más de 5 líneas telefónicas al mismo tiempo. Dios mío, ¿cómo hace? Como un pulpo, seguramente. Bueno, todo esto lo hace, imagínense, mientras se encarga de dirigir a más de 600 taxistas por Alajuela. ¿Cómo es que se hace todo eso? Aquí tienen su historia. ¿Cómo es que se hace todo eso? Ya que está libre. Hace ratillo estoy esperando taxi yo aquí. Sí, hace rato. Sí. Bueno, primero el cinturón. Por favor, usted me dice. Vea, yo necesito que usted me lleve donde Olguita, la operadora. ¿Sabe dónde es? Con mucho gusto, claro que sí. Es que esa fue la única seña que me dieron, pero me aseguraron que cualquier taxista en Alajuela sabe dónde es. Con solo eso, nada más. Bueno, entonces, ¿vamos donde Olguita? Pues vamos. Y Ramón, ¿por qué es que todo el mundo conoce a Olguita? Ella es muy conocida en Alajuela. ¿Cierto que todos lo saben? Todos lo saben. Si tengo que poner información de algo, ella con mucho gusto. ¿Cómo qué tipo de información? Llamar a una ambulancia, una ubicación de un lugar, este, lo que sea. Buenas, ¿cómo están? ¿Quién es, Olguita? Es la que andaba buscando yo, entonces. Y un taxista me trajo directo porque dicen que como él, hay 600 más que la conocen a ustedes, ¿cierto? Gracias, sí, hay muchos. Olguita, me imagino que entre tantas llamadas que usted recibe por día, tiene muchas historias que contarnos. Ya, con muchas historias, sí, aquí los clientes. ¿Estás dispuesta a contarle? Bueno, a ver lo que me acuerde. El trabajo mío es radioperadora. Voy para 30 años ya de estar en este trabajo, en este oficio. Bueno, yo a las 5 de la mañana me levanto, ya hago algo ahí en la casa, los desayunos, y ya entonces voy a hacer algo ahí en la comunidad. En el invierno, esta calle se pone con muchos huequitos y entonces a uno le regalan los escombros y hay que aprovechar a rellenar los huequitos porque ya hay. Aunque vayan ya a salir en el invierno, pero aquí van a pagar los huevos, si Dios quiere. Hay que hacer ejercicio, sí, un ratito aunque sea, pero hoy hay que hacerlo, ¿verdad? También tiene tiempo para recibir visita. Claro que sí, los vecinos ahí se arriman a hablar conmigo y tomarnos un fresco o algo, ¿verdad? Don Gilberto, no se vayan, espérese que quiero preguntarle si es cierto que Olguita, la vecina de los mandados, porque como conoce tanto taxista y toda la juela, no hay nadie común. Totalmente no dice que no, nosotros los agarramos de ella. Salvada. Definitivamente la salvada aquí del pueblo. Hasta que finalmente se empieza a alisar para hacer lo que más le gusta. Sí, venirme ya tempranito para mi trabajo, ¿verdad? Que eso es lo que más me gusta. Gracias. 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 Olguita, ¿y cómo es su relación con los taxistas? Bueno, miren es que es muy bonita, ellos son muy cariñosos, como tengo tantos años de estar con ellos, ¿verdad? Chineadores, yo también los chineo bastante porque me encanta chinearles. Olguita, ¿cómo le han tratado a los compañeros el día de hoy? Ya, bueno, gracias a Dios, sí, bien, me han tratado muy bien ellos, sí. Me dijeron que recoger aquí, en el parqueo, ya no hay nada por aquí, ¿cómo estamos? Olguita, ¿qué pasa que no me pasa llamadas? ¿Qué fue? ¿Que me sacó de la frecuencia o qué está pasando? Olguita, no ve, ¿qué torta que hay? La gente que usted me mandó a recoger se bajaron y no me pagaron, ¿qué podemos hacer? La dirección seguro está mal dada porque no encuentro nada ni al este ni al oeste, vuelvo al punto. Bueno, Olguita, ¿qué pasó? Tengo una hora de estar varado aquí y nadie viene donde llega el mecánico por mí. Si acaso alguien le pregunta por mí, creo que estoy varado. Tengo que comer ahí, tengo que hacerme chargadita a la comida, eso que pasa. ¿Cotaxa, buenas? Ay, qué suerte, yo sin contestar, Olguita, ustedes no saben lo... Cuando yo llamo a Cotaxa, lo que más deseo es que ustedes estén en la radio para que me contesten. Ay, gracias. Qué voz más preciosa, Olguita, regalo. Muchas gracias. Venía a traer esta rosa, con mucho cariño, con luz para que... Bueno, muchas gracias. Pero voy a volver a saludarla y ahí la voy a estar llamando. Se regrese el rosa. Gracias por la rosa. ¿Qué llamada recibió al mismo tiempo? Ay, viernes que la central, que está uno en un lado. Salen casi mil y el resto por un turno de ocho horas. Olguita es uno de los iconos, yo creo, de muchos de nosotros, la maestra, de muchos, incluso, ha sido para mí, mi maestra, la que me ha enseñado muchísimo, muchísimo, realmente me ha enseñado muchísimo en estos años que tengo de estar aquí con ella. Sí, cuando se pierden cosas, ¿verdad? Como el señor que le dio la plancha de dientes que llevó en el carro y lo andaba buscando y nosotros preguntando. No hallamos cómo preguntar por la plancha de dientes porque nos da vergüenza. Y todas esas cosas pasan así. Uno quiere mucho el trabajo, viernes que a mí me encanta este trabajo y entonces a mí me fascina. Yo siempre llevo muy contenta y alegre a mi trabajo. Qué bonito conocer a una persona tan enamorada de su trabajo, Olguita. Gracias por darnos la oportunidad de compartir con usted. Sí, gracias a ustedes, ¿verdad? Por un tan lindo día y todo. Y gracias a Dios también porque me da la oportunidad de estar con todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!